Es muy super feliz porque por fin vemos a Yolanda y el vino juntos un semireencuentro por primera vez. Me encuentro pequeñito, sí. ¿Cómo están, chavos? Muy contentos, muy emocionados de estar aquí con tanta gente maravillosa que recuerda con tanto cariño a partidos. Yo también estoy muy emocionado de estar aquí, ¿verdad? La partidista resultó todo un éxito el fin de semana pasado en vista de que ninguna disquera o compañía juntado a los partidos, los fans de toda la república lo lograron. De Chihuahua, de Baja California, de Coahuila, Puebla, Veracruz, Monterrey. Es la primera vez en la historia en la que los fans le cantaron a los artistas, así es, como homenaje a los buenos momentos que nos dieron, los fans cantaron un popurrí. La gente después de tanto no se haya comprado para recordar a partidos, para volver a estar juntos recordando unas canciones, al grupo. Por lo que tenía que ser una fiesta de cuatro amigos, haya adquirido, pues, esos tintes increíbles con un montón de medios de comunicación, me han traído a mí también para poder estar aquí, o sea, es alucinante. Entonces, lo que yo pido, señoras hisqueras y señoras televisoras, pónganse de acuerdo, por favor, para hacer el reencuentro. ¡Corto! Y después, ellos aumentaron su palomazo. ¡Chequen! Así sonaba a Tino. Pero ahora, vean. Una fiesta muy emocionante en la que los papás llevaban a los niños vestidos de chicas rojas, amarillas y hasta verdes, todos bailaban en la discoteca, canciones de partidos, todo un fenómeno. ¿Te das cuenta que toda mi vida yo pensé que era el único loco que seguía gustando partidos? Después de más de 18 años, por fin, se les hizo a muchos conocer a dos de ellos, por lo menos. ¿Eso es el sueño de toda mi vida? ¿Por qué fueron mis alumnos, mis compañeros de infancia? Ellos no lo sabían. ¿Alguna vez nos dijiste que sí fue, sí fueron, sí fuiste la chica ideal de Tino? ¿Y otra chica? Sí, o sea, sí también, sí, sí hubo algo, sí hubo algo, ya lo asustimos. Después de tantos meses nos dijiste que era bien. ¿Era rumbo para perder la cabeza o no? O sea, pero ¿sabés qué es lo mejor? Muchísimas gracias por haber venido. Como sea, muchos de nosotros nos dedicamos que son de por fin y todas quieren ser en Yolanda. Para estar con Yolanda, quieren ser cine, ¿no? Mientras tanto, todos los fans esperamos que algún día, alguna compañía tenga la visión y haga el tan esperado reencuentro. 15 años después, aquí estamos pudiendo vivir en este momento con tanta gente. Me siento afortunada de que la vida merece la oportunidad. Ustedes también le pueden seguir escuchando las listas de partidos. Las canciones de partidos que hace que a mí me siguen tachando listos de partidos, ¿no? Así es, aquí está, venga. Bueno, pues muchísimas gracias a vos. Para el consejo de mujer, a la saludos a Goaga. ¡Nos juntamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!